Y seguimos haciendo más corridos reales y potencias de la tierra ADG Music Desde Borro batallamos para salir adelante Con mi madre y mis hermanos Fuimos muy perseverantes Mi abuelo nos enseñó A trabajarle, a lucharle Diecisiete años tenía Cuando salí de mi tierra De San Vicente, Coatlán De verdad me dio tristeza De dejar a mis abuelos Y me obligó la pobreza Andando yo trabajando Me encontré yo un gran amigo Es bichocano por cierto Hombre que son decididos Si quieres salir de polen Ven a trabajar conmigo Ven a trabajar conmigo Por el dos quince y cien uno Ando siempre transitando Unos cuadro de lavada Un rumbo a Santa María También es libre de llanar Y este saludo es Para Osiel Perrín Antonio Puro San Vicente, Coatlán Y arriba Oaxaca, Coatlán Y arriba Oaxaca, Coatlán Fue año 2021 El contado en teleno Veníamos muy contentos Y arriba Oaxaca, Coatlán Los faros de una patrulla Era una highway patrol Los que a mí me descubrieron Cincuenta mil de los verdes Eso fue lo que me hallaron En la bandera del carro Ahí me los encontraron Me dijo voy a arrestarte Y con ello me llevaron El día veintiocho de octubre Agradezco a mis sanjudas Como rin de buen mezcal De San Vicente, Coatlán Jalabobante y norteño Para siempre disfrutar Muy pronto regresaré A mi pueblo tan querido A mi estado de Oaxaca Siempre lo llevo conmigo Con orgullo hablo el dialeto Soy chente, yo se los digo A mi pueblo tan querido